A las 1300 horas, o sea a la una de la tarde, la patrulla es interceptada y conducen a tres elementos de la patrulla hacia la escuela de la aldea en donde los tienen retenidos. Hasta el momento la información es de que los asesinaron, de que fueron vilmente asesinados estos tres elementos. Posteriormente cuatro soldados logran dispersarse. Tenemos en el punto 5 la ubicación en donde uno de los soldados emboscados se comunicó y ubicamos a dos soldados, los cuales ya los tenemos con nosotros y posteriormente la evacuación de otro soldado herido que es rescatado. Hasta el momento hemos logrado rescatar cuatro elementos. Quiero reiterar el mensaje de parte del Ministerio de Gobernación hacia esos asesinos porque los vamos a encontrar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley. A estas comunidades también queremos darles un mensaje y es por favor no se dejen utilizar o manipular por estructuras criminales o supuestas organizaciones civiles que eventualmente los utilizan como escudos humanos para detener las diligencias que se realizan en sus comunidades o en sus municipios. El Ministerio de Gobernación de corto plazo en coordinación con el Ministerio de la Defensa desarrollará un plan operativo especial para el departamento de Izabal. Dicho plan buscará la estabilidad social y la aplicación del derecho que en ese municipio y en todos los demás son necesarios. Más adelante les compartiremos cuál será ese esquema, pero por el momento vamos a viabilizar la vida de aquellos guatemaltecos que está hoy por hoy en peligro.